Una paciente con eclampsia que hace su segunda convulsión, se le pasa un bolo de la betalol de 20 miligramos y también feritoína, pregunta el Dr. Nicolás. Hola, bienvenidos a una píldora de ginecología y obstetricia. El profesor Julius ha preparado la siguiente respuesta para el Dr. Nicolás. Lo primero para el manejo de esta paciente es que se debe separar conceptualmente el abordaje de la emergencia hipertensiva del abordaje de la emergencia neurológica. La emergencia hipertensiva tiene unos criterios diagnósticos y terapéuticos específicos que se pueden ver en el video que aparece en la tarjeta. Si tiene una emergencia hipertensiva de acuerdo a esos criterios, se maneja en concordancia. Y si no la tiene, pues no requiere un manejo específico en ese momento. Ahora, en cuanto al manejo de la convulsión ecláctica. El medicamento de elección es el sulfato de magnesio, tanto para la prevención de las mismas como para el tratamiento de la que ya ha sucedido. Si ya estando recibiendo sulfato de magnesio tiene una segunda convulsión, la segunda línea de manejo sigue siendo sulfato de magnesio. Inicialmente se había colocado una impregnación de 4 a 6 gramos y debería estar recibiendo 1 a 2 gramos por hora. Si vuelve a convulsionar, se colocan 2 a 4 gramos adicionales, que corresponden a una o dos ampollas de 10 cc al 20%. Monitorizando clínicamente la respuesta, con los reflejos osteotendinosos, el patrón respiratorio y la diuresis. Si hay una tercera convulsión, habiendo usado adecuadamente el sulfato de magnesio anteriormente, en la tercera línea están las benzodiazepinas, diazepam y midazolam y la fenitoína. Y en la cuarta línea están los barbituricos, como el amobarbital, que son de uso especializado en unidades de cuidados intensivos en centros de atención avanzada. Con el uso adecuado del sulfato de magnesio, ya es rara una segunda convulsión, y mucho más una tercera. En ese caso, estaremos ante un diagnóstico alternativo a la eclampsia o una complicación neurológica de la preeclampsia severa, como la hemorragia intracerebral. Por lo cual, se requerirán estudios de neuroimagen y el concurso de otros especialistas como neurólogos y o neurocirujanos. En conclusión, el uso de antihipertensivo endovenoso está determinado por la presencia de la emergencia hipertensiva. Y el manejo de la primera y segunda convulsión eclámptica se hace con sulfato de magnesio. Siendo muy raro la presencia de convulsiones adicionales, si hay un buen manejo del sulfato de magnesio. Y en esa eventualidad se debe optar por otras alternativas de anticonvulsivantes y el manejo interdisciplinario en centros especializados. Doctor Nicolás, espero haberlo podido orientar con su caso clínico. Hasta aquí la píldora de hoy. No olvides suscribirte, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.